Siento, solo lo que puedes decir Los años de edad y toda mía Las palabras por bien fácilmente No lo sé, no lo sé, no lo habría de Fue un hombre, solo lo que puedes decir Los años de edad y toda mía Las palabras por bien fácilmente No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Serás mía Te quiero Es todo lo que puedes decir Los años de edad y toda mía Las palabras por bien fácilmente Te quiero 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 ¡Gracias! Ven a mí, yo te puedo mostrar un edén en ti que nadie puede ver. Una luz se filtra en tu piel y vuelve tu fe en la humanidad. Dentro de ti hay una estrella y si destella así te va a guiar. Por favor, quédate junto a mí, ¿por qué no soñar si te tengo aquí? En mi realidad te quiero forjar y quiero obligar a hacerte feliz. Quizás te puedas preguntar. ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mordes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es una aventura, no le hace falta nada. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y estoy así, ya me he enamorado de ti, que la noche dura un poco más. ¡Gracias! 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 Grita y extraña, y espera, ya no me voy jamás, jamás. No me voy de tu lado, no es más, estoy cansado de gritar y extraña, y espera, ya no me voy jamás. Hay cosas que son indescribibles, hay veces que el aire del suelo se vuelve, hay tiempos que no parecen visibles, no se sabe qué es lo que te envuelve. Es algo que parece imaginario, pero no lo es en una mano. No le escapes ni al contrario, no se acercan y no agarran. No te dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No te dejes de escapar, podés dar más, se dará más. No te dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. Y si ves, tenés que decir todo a tu y yo. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial. ¡No lo dejes de escapar, si sentís que es un toque especial! No sé ya qué más puede llegar a pasar No sé ya qué más puede llegar a pasar No sé ya qué más puede llegar a pasar No sé ya qué más puede llegar a pasar No sé ya qué más puede llegar a pasar No sé ya qué más puede llegar a pasar No sé 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 qué más puede llegar a pasar